En un lugar y veo una piedra tan bonita, para mí es como encontrar oro, o sea, yo, son tan valiosas, entonces cuando yo, lo que yo he dicho es que cuando tenga mi casa, y voy a tener un boladito donde solo tenga así como cosas así, va, y si es posible, hasta le voy a poner un letrero a cada uno, que es lo que significa cada uno. ¿Y en qué lugar la encontraste también? Esta, ajá, ¿en qué lugar acaba el lugar? La fecha y todo, la cosa así. La fecha tal vez no me acuerde, va, pero el lugar, sí. Porque yo cada cosita que guardo y todas las cosas, le guardo, o sea, la fecha y todas, y son cosas muy importantes en mi vida. ¿A mí lo que me ha pasado que haga? ¿Cómo va a ser un ratito? Hay como la noche que, ¿dónde las cosas? Porque mira, mira, yo en el teléfono de las notas de, de cómo se llama, de todo eso tengo la muerte de mi abuelo, cosas muy importantes que me han pasado en las fotos y todo eso, porque, pues sí, va, todas las cosas importantes que yo tengo, y como ya he dicho, nunca me voy a olvidar de esas cosas. Pero, no solo en el teléfono, sino que también en cosas fuera, fuera, fuera. ¿Qué queda aquí el sombrero? Ay, no sé, pero yo necesito uno. Uno siempre lleva la fecha, porque, por ejemplo, mi abuela mañana es 16 y cumple dos veces. Quiero ver, ¿qué día se murió la vero? ¿Qué fecha? En junio fue, los días más. Fue, ajá, pero fue, ¿cuándo cumpleaños es este? ¿Cómo se llama? Fue a principios de julio, fue de todo. ¿Armando? No sé cuándo se murió. Vaya, en esa fecha, en esa fecha murió mi abuelo. No fue para el mismo tiempo que... Por eso, si no cumplían dos años, estaba este, pues, y murió mi abuelo. Sí, por eso, el mismo día fue, pues... Sí, el mismo día fue, pues, por eso, ¿no? Vaya, ese día murió mi abuelo. Bueno, lo mismo ya. Ajá, vaya. Ya, cuando este cumpla años, él cumple un año de muerto. Pero, porque sí, ajá. En junio fue, pero la... En julio fue, porque fue en los principios de los 15 de la Laura, ¿por qué vos no pudiste salir? Ajá, sí, ajá. Ah, sí, porque la operación... ¿Por qué no? Pero, 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 ya les digo, pero sí me acuerdo que estaban haciendo algo ustedes en la presa. Sinceramente, ya me acuerdo. Ajá. Ay, que yo sí sentía feo no estar y ver los mensajes del grupo y todo, y que iban a salir en los 15. Y estar operada, ay, no. Se siente feo. Y al final sí saliste, güey. ¿Ah? ¿Y al final sí salí? Porque como... ¿Sí me ha dicho algo? Como... Ay, no, pero a veces sí sentía feo. Porque Garza me tenía que salir para acá, para allá, para allá. No me acordaba y como ya tenía... Quiero ver como una semana ensayé yo. ¿Una semana te olvidó? Una semana ensayé yo, le digo, lo de los bichos. ¿Una semana, güey? Sí, de ahí los demás ustedes lo ensayaron ya. No, pero ya no. Pero pasamos más ridículo nosotros. Con Garza creo que fue el ridículo más peor que pasamos. No, no, muy facilito. Después me enseñaron un video donde yo estaba bailando. Así, ya está, por allá. Me jalaban por allá. ¡Ay, no! ¡Qué pena! Y como casi igual andaba aquí ustedes. Sí, sí, la verdad. Es que mi... Ay, date. Si viéramos a vivirlo. Es que... Es que tu tía sí puede conseguir. Mi tía no es para la garla. Yo no te creía. Yo no te creía que esa les iba a ser igual. Pero por la tela se descendenciaba. No, pero me refiero a que fuera casi igual. Me refiero porque si te lo miraba a la hora de bailar todo. Sí, miraba a bailar. Vaya, porque imagínense que... Lo voy a poner así. Mi tía ha hecho vestidos muy, muy así... Bonitos. De boda y toda la cosa. La verdad, sí. La basura no. Ajá. No se un día ya. Pero igual a veces cuando ya les mencioné a mi tía, ni caso me hacen. Ah, digo yo. Y es una buena costurera. ¿Cómo te hiciste? Yo les dije lo de las faldas. Allá vamos. Ah, es cierto. Bueno. Sí. Ajá. Ajá. Pero sí. Ajá. Ahí viene. Ahí viene. Porque... No es por favor de una señora, pero... Este, no tenía mucho tiempo y nos dejaba algo flojita la falda. Porque yo andaba con todo el voladil. Pero aquí amarrado. Aquí así. Hasta aquí la andaba yo. Y hasta aquí, ven. Y me dice... Y todavía Walter, en el club... Este, me dijo... Que si no me... Tenía un gran, este, lazo para amarrármela. Porque me andaba cayendo la falda. Es un exajero. Pero... Hasta aquí me andaba la falda esa vez. Porque sí me quedaba floja. Es que demasiado... Es que me quedó floja. Hasta aquí me tocó mochármela. Para que me quedara más o menos. Ajá, demasiado, demasiado floja. Y aquí es todo fuerte. Mira a la Nayeli no ha pasado de ahí. Es que me traje la pastura para hacer un solo puño. Ajá. Pero así con nosotros ya se va a avanzar el trabajo. Más con lo que van haciendo camarón y toda la cosa. Ya se avanza un poquito más. Yo soy mentirosa. ¿Por qué? Porque sí soy mentirosa. ¿Qué soy? ¿Por qué? Decí mal. ¿Qué fue? Porque yo te dije que soy mentirosa. ¿De qué fue? De que chiva. Yo pensaba que esto solamente estaba así. Pensaba. No, por nada. Solamente tengo mamá. Ay, no. Yo pensaba que esto solamente estaba así en el aire mirando. No, ajá. Porque tenía el cielo ahí arriba. ¿Los bichos? Los albañiles, ¿no? Están para cubrirse al sol o algo así lo veían puesta arriba. No. Imagínate que los vinieron y te fueran encontrando un palo así con una cartera y una billetera así. Mira, así como están, creo que no. Yo fuera, no, o sea, no es para la emisión al dinero, pero sí los necesitara, créeme, que yo me sintiera tan contenta. Y a la vez también me pudiera pensar que ¿de quién es esa cartera? ¿de quién es eso? Ajá, porque uno siempre lleva eso. Lleva eso como que así. Tal vez no lo has robado, pero siempre te quedas en la conciencia que vos... Que lo hiciste. O tal vez esa persona ni era de ella el dinero y... Porque a mi mami así le pasó. Una vez fue sacar un dinero y ni de ella era y lo perdió. Imagínate, o sea, y todo eso tal vez por algo que hiciste vos lo estás pagando. Y esto después de así, porque hice esto mal, lo estaba pagando ahora. Es una persona que tiene siempre el dinero y hay que enseñarte también a los demás a hacerlo por ley. La verdad que sí. Vamos a mover esto por acá. ¡Ah! ¡Un poquito, no! ¡Ah, no! En serio, no, en serio, tienes esa idea. Yo te estoy loca, tal vez con el mechuto, va. ¡No! ¡No! Si, a la mueve con la retrovisora. Si, así le ponían a la máquina de Don Elmer, vos. Grandes piedras le ponían. Pero aquí la pasa, dice, ¿a dónde aquí la pasa? Ajá. Ah, miren, el cielo, mira, un poquito más limpio y toda la cosa. Mira, 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 Coco. Y van a botar todos los palitos así. Todo, no, eso no se va a tocar ninguno. Bueno, al menos que ellos tengan tendido, ¿no? Al menos que él diga, pero no lo creo. Pero, ¿y es buena madera, po? ¿Ah? ¿Y es buena madera? Los palitos no los quieren botar porque, pues, sí, es muy pelón para quedar. Sí, son buena madera. ¿De qué son, pues? Paule. Cabulote. Chuga, ¿de qué son estos palos, viejo? Este como que es el laurel de la India. ¿Y eso no se puede embolar? No, el laurel de la India. ¿Seguro que has conocido el árbol de vos? Sí. Pero ya no es el laurel. O sea, algo parecido. ¿Cómo se llama este palo, pey? ¿Cómo se llaman los palos estos? Sabete cuál estaba diciendo Coco Quedra. Ay, sabete cuál estaba diciendo Coco Quedra. Pero dije, laurel sí o no. ¿Sabete qué decía Coco Quedra? Pey. Igualo ese. ¿Y estos no se pueden botar? Dije, no. Bien. Si te pones el corvo, te caes. No. Es que son bonitos, la chura. Ay. Y la asta que tira. No, es verde, no es amarilla, la flor. Y Coco decía que era iguano, era. No, Coco me dijo que era cablote. Dios mío, me lo ando acabando, bolita. No, por eso, pero ajá. Sí, pero ahí ya se miró un poquito más el avance. Ay, no. Pero mire, pues ahí sí ya se miró el avance. Se fijó cuando veníamos todo feo aquí. Hay gran montón de piedras y todo. ¿Qué pasa con esas cosas aquí, bol? ¿Quién me dejó las cosas aquí? ¿Quién me dejó las cosas aquí? Bessi. ¿Por qué la botás aquí? Ah, es el que está hablando. Mira, el variadito se hizo ahí. Ahí otra vez. Coco, esta vamos a botar, bolita. No, ya sé, ya me imagino de quién es. No, así que de pollo. No. No, pa, ahí tiene que saber bien de quién es. No, no, tu ex. ¿Cómo no voy a saber lo que es? ¿Cómo no, don Pai? Por ahí hay una piedra. ¿Por dónde está? Sí, está ahí una piedra y un marano. No, es que mirá, se lo había acuerdo de ahí. Ah, sí, de algo se acuerda. No. ¿Cómo se puede hacer, mamita? No, no es de eso. ¿Sabes por qué? Ajá. Me río porque es de una persona del canal. Ah. Es de eso ahí, pero me río. No, no es por nada malo. Y ni sé, ni me interesa de quién es. La verdad no sé. No, es que sí, vapor y el teléfono anda demasiado caliente. Pues sí, Pai. ¿De quién es? Sí, porque te da miedo. Te rías así, nerviosa. Es que no, estoy nerviosa. No, como que algo me echaría. Ah, esa risa. Es que no. No, no es de eso. ¿Por qué? Porque vos no sabés de quién es. Es que yo sí sé de quién es. Vos no sabés de quién es. Yo sé de quién es. Yo sé, yo sé porque te ríes. Yo sé de quién es, pero solo quiero confirmar si de esa persona es. No, dice, ¿qué esta bicha piensa? ¿De verdad quieres confirmar? ¿De qué esta bicha piensa? ¿De qué? ¿De verdad quieres confirmar? Sí. Si saliera el resultado que yo dijera la Daisy fuera de su rumbo. Ah, bien. ¿Cómo lo quieres confirmar? No, porque no, no soy yo, yo sé, estoy más que segura No, es que, no, es que yo no estoy diciendo, vos pensabas que de vos estoy diciendo No, pero don Pai, él era más allá de, allá dicen, por allá El otro amigo, nuestra bicicleta dejaba la llave, pues el Pai dejó mi cruzadera allá de Mira, vaya, pero El coste ese había un caracol Un amigo que yo tengo, agarraba la bicicleta, tiraba encima de Montarral De Montarral, desde el callejón, tiraba encima de Montarral Y él se venía aquí Bueno, aquí había un tunelito bien original Pues nada, ya sé A una casita que estaba por allá Pues sí, digo, ¿qué es decir, mamá? No, pero ya más o menos Yo te quité, que ahí puede meter Ah, es que no le he entendido No, para, se le digo, yo soy más, me imagino